¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ese es el güey que se le fue el campo de pruebas. Chamoy. Se me fue el campo de pruebas, güey. Cuidado, va a gemir. Se me fue el campo de pruebas, güey. Te juro que nunca me vio... Le voy a tirar once bolas al Epic Fest de puro coraje. No, ni de pedo. Porque ya sé que me va a tocar y no me conviene. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarnos el nivel este de los osos porque mucha gente me estuvo diciendo Orlando, hazle así. Y hubo algunos que me decían Hazle así, güey. Pero al mismo tiempo me decían Es que creo que podría hacer esto. Y entre paréntesis. Pero no creo que Orlando pueda. O sea que básicamente me decía Pero bueno, no se olvida. Este es el mazo que voy a usar. Tengo una estrategia. ¿Ven qué les dije? Que cuando te funas el primer rinocerón... Por cierto, yo les dije banda, cuando te funas el primer rinocerón te sale el oso. Y en los comentarios Orlando, cuando te funas el primer rinocerón te sale el oso. Hola. Hola. Güey, pues yo lo dije. Pero bueno. Es que a veces es muy raro. Ok. Esta es la estrategia, mira. Voy con la manzana. Estuneo los rinocerontes, pa. Los dejo así, quietecitos, tontitos. Luego muevo... Pongo la tortuga ninja. Inga, tú le moví. Pongo la tortuga. Luego pongo a Gaia. Voy a mantener bien atrás a los puercos esos, güey. A los rinocerontes. Cuando venga el oso tiro la torreta. Y la tortuga y Gaia tienen que tanquear al oso. Luego, cuando me funa el oso, por fin, tiro el vejimo, tiro el coso este y lo rusheo. Sencillo, ¿no? Sencillo. Es a la primera. A la primera va a salir. Porque hace rato ya lo estuve probando y creo que sí se puede. No me salió, pero espero que ahora sí me sal... Espérate, espérate. Primero tengo que llegar rapidísimo para que no se vengan muy adelante. Porque si roban terreno... Luego este... ¿Cómo se llama? Ajá. Si roban terreno... ¿Cómo se llama? Si me roban terreno luego no puedo tanquear al oso. Necesito que se queden lo más atrás posible. Perfecto. Ya hay una manzana. Voy a poner una pared. Y ahora necesito poner a mi tortuga y luego a Gaia para que le tanqueen. Hola, no. Gaia no es un tanque. Te juro que sí tanquea, pa. Te juro que sí tanquea porque tiene como que mucha vida o no sé. Está potente. Ok, ya con tres manzanas tengo permastón. Sencillo. Lo que sigue ahora es la tortuga ninja. La turtle storm. Turtle ninja storm. Cui, cui. Ok, perfecto. Ahí están los tres manzanas bailándole. Mira cómo le bailan. Papure, papure, papure. Cui. Ahí va la tortuga. Filodapu. Ahí va la tortuga. Mario Bros, güey. El Bowser. Oye, creo que sí. Vi un video, güey, donde lo mutaban y se ponía color rojo, güey. Lo quiero mutar nada más para que sea color rojo. Se vería bien chingón, ¿no? Se vería bien chingón, ¿no? No. La quiero mutar nomás por el color, güey. Pero creo que cuesta cuatro. O sea, cuesta cuatro pesos. Digo, cuatro frutas épicas. Y nada más tengo como ocho. Y no, no sé, güey. Las quiero gastar bien. Ya está Gaia. Perfecto. Filo de fruta. Cui. 500 plomazos. Cui. No. ¿Por qué puse el bégimo, güey? Me espanté. Me espanté. Me espanté, güey. Y el bégimo no iba. Y creo que me tardé mucho en... Es que, ¿por qué cayeron de repente así, güey? Qué extraño fue. Nunca me había pasado así, ¿eh? Bueno, tú confía, papi. Ahorita se va a poder, vas a ver. Es que tenía que... A ver, primero vamos así. Tenía que... Tenía que... ¿Cómo se llama? Tenía que poner el... Empezar a tirar cosas, ¿sabes? Leones de estos. Más este... Los otros leones y cosas así. Pero apenas iba tirando galla, güey. Y ya salió el oso. Entonces se complicó. Se complicó, papi. Pero no pasa nada. Ahorita lo hacemos bien. Y sale Gucci. Vas a ver, vas a ver. Yo sí confío. Filo da pu... Ay, perro. Ok. Cui. Cui. La manzana estunea. Bien, bien, bien. Bien, bien. Buena, tú te ves. Bien, bueno. Con tres manzanas ya los tengo estuneados para siempre. Lo siguiente. Ahora sí. Es la tortuga. Pero es difícil, ¿eh? Yo creo que para que me salga. Sí se ocupan... Ya no fue la primera, papi. Ya no fue la primera. Chale, güey. Qué triste esto. Qué chille. Ya no fue la primera, güey. A ver, no pasa nada. Igual no importa que no sea la primera banda. Lo que importa es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es... Este es un perro hijo de pu... Ponemos a esta tipa. Perfecto. Luego de esto es donde se viene lo que les digo. Hay que... Filo da fruta. Vamos así, vamos así, vamos así, vamos así. Quieto, perro, quieto. Ok, se lo chingaron. Vámonos a rushear. Le rusheo. Cui, cui. Así se hacía, banda. Así se hacía, ¿vieron? La viste. ¿Vieron, vieron, vieron? Nos punamos al oso. Y ahora tenemos que rushear épicamente. Si sale otro oso, ya perdí. Porque se vuelve el boss final el oso. Y si sale otro oso, hemos perdido. Rápido, 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 rápido. Rápido, telen, rápido, telen, rápido, telen. Que nos salga un oso. ¡Amoños! A la primera. A la primera. Sencillo el tutorial. ¿A poco no? ¿A poco no, güey? ¿A poco? Shush, 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 shush. Con un parter, muy bien. Esto se lo digo a todos ustedes, afición. Ay, mi madre, qué nivel Ay, espérate, no, ¿qué hice? Qué nivel, Tilín ¿Sabes qué pasaba? Si te afunabas el primer oso Y luego te tardabas mucho en afunarte Los rinocerontes, salía otro oso Igual de potente, se volvía el boss Final y te embarazaba Por bluetooth, por telepatía Y todo el pedo, pero ya está afunado Así que, amañosa en la que sigue Pero, ¿qué irás? Ahorita vengo, ¿sabes qué es lo más perrón, güey? Yo no vi estrategias, pa No vi estrategias por ningún lado Estuve haciendo yo las pruebas Estuve intentándolo yo, dije, pues le voy a hacer así Le voy a hacer así Me funó como seis veces, sí Pero aprendí, pa, fui aprendiendo Cada día más chingón, decía, no, pues no sirve haber nacido Pero luego me levantaba, pa Si por pendeje me caigo Por chingona me levanto, decía yo, como la Jenny Rivera Inolvidable Así me dicen, y no son flores ¿O cómo era? Viva Jenny Rivera Desde el cielo Ok, ok, ¿y qué iba a hacer? Ajá Oye, ¿por qué son tantos enanos, pa? Me están dando dinero a propósito, ¿verdad? ¿Me quieren seducir dándome dinero? Para luego funarme bien horriblemente Lo tengo clarísimo Vamos a poner mi tama Luego vamos a poner... Aquí hay trampa, banda Aquí hay trampa No tengo ninguna duda, güey Aquí hay trampa, pa Definitivamente aquí hay una trampa Maldita Y no sé qué rival va a ser Tengo miedo Tengo excesivas cantidades de miedo No, no te lo puedo describir Pero tengo mucha miedo Ahí cayó el gato, perfecto Ok, salió el pescado, perfecto Feel of that poo Y a ver ahora qué tal va Así, bien Va a salir el enemigo, banda No sé qué va a hacer, pero ya va a salir Un elefante Hostia, fuego Un elefante, banda Lo que jamás vi ni creí ver Un elefante miar ¿O cómo era? Ok, banda Es un elefante Oye, qué extraño, ¿no? Ah, pero está bien tanqueadísimo Mira Ya entendí la dificultad, pa Es un elefante blanquín Que está súper bien tanqueado Y es el elefante que más pega, según yo Según el papa también Me lo confirma Miami Y el problema son los perros ángeles Tal parece Que este amor crece y crece Ok, ok Pero, ay perro ¿Cómo perro? Ok Pero yo creo que estoy bien equipado, ¿no? Creo que estoy bien equipado Que Gaia se... Ay perro Digo que Mamaterasu se vaya limpiando Los perros ángeles Y yo voy funando con mi tama Al puerco elefante Aunque puede valer huevo en cualquier momento Lo estoy viendo Estoy viendo que está complejo Si mi tama la riega Va a valer burger ¿Fuego? Por favor mi tama No la riegues papi Vamos mi tama Vamos mi tama No la... Ay No, digo Digo Mamaterasu No la riegues Porque mi tama no puede pelearse con los ángeles Defiendan a mi tama de los ángeles Perfecto Sencillito Tranquilito Voy subiendo A mi ritmo No llevamos prisa El que visualiza Lo... Sencillo el nivel, eh Me lo pasé con un team equilibrado, pa Y ahorita sale el voz final, ¿no? Siete elefantes, güey Un oso Creo que se llama asesinoso O algo así Sencillo, pa Bueno, no se dejan ganar todavía Pero ya no está el elefante Entonces creo que esto ya es GG, ¿no? Queen Un crítico, pa Nomás porque sí Porque puedo Porque quiero Ok, está Gucci, ¿no? Ok, ya está Sencillito Fuego No llevamos Oye, ¿qué pido? Cálmense Güey, no se calman, mira Son muchísimos Son muchísimos Y son angelitos Males celestiales Ah, con razao No vi cómo se llamaba el nombre Si no me hubiera puesto un team contra Ay, espérate, perro Si no me hubiera puesto un team contra ángeles Pero creo que ya está Pero se está poniendo roñoso, eh Oye, ya cálmense Por favor, güey Son muchísimos Oh, ya me salió el letrero Banda Con ese letrero siempre viene un oso, eh Bueno, no siempre Pero muchas veces sí Por favor, cálmen al letrero Cálmen al letrero Señor del letrero Cálmense, por favor Güey Güey, ya Por favor Este ya no tiene sentido que salgan, güey Ya me chingué el elefante Cálmense Sería necesaria la tortuga, ¿no? ¿Fuego? Se chingaron a Mitama Se la funaron, pa Se la fun Digo a Mamateratsu Ok, estoy en problemas, eh Sin Mamateratsu Pues quien nos funa Inga, tu roña No me la contés Neta me la Neta me la vas a contar Neta me la vas a Hijo de toda tu reput Hijo de toda tu Güey Yo ya había cantado Despacito Tranquilo Ahorita vengo, anda Qué triste es cantar victoria, güey Y que valga huevo la vida Bueno, no pasa nada Segundo intento Es éxito Te lo juro Con eso no lo pasamos Yo tengo No tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas La tengo bien Para Digo bien Chueca Digo, llamen al doctor La siento extraña Lilo Llama al doctor No me sale, güey Perdón, perdón A ver, vamos a poner Patas Oye, qué gode Tremenda barridosa Tremenda barrida hace, ¿no? De hecho, creo que es demasiado Creo que no debí de haber empezado así Los patea épicamente No debí de haber empezado así Estoy haciendo que vaya muy rápido el chisme ¿No? Filodapu Creo que debería empezar exactamente como lo jugué Ay, perro Exactamente como lo jugué ahorita Y al final tirar los que son contra ángeles O bueno, podría ser todo Tiramos mi tama Estoy desperdiciando dinero Estoy desperdiciando dinero El tiempo es dinero El dinero es tiempo Digo, el dinero es tiempo ¿Cómo era? Ponemos esta tipa Ponemos La tortuga de una vez ¿No? La tortuga de una vez A ver si ciclo 2 En cualquier momento Ya van a salir los puercos estos Creo que aquí el cyborg Va a ser clave, pay Ok, ok Ya salió este puerco ¡Fuego! Perfecto Empezamos a hacer el dañito Tenemos que funar primeramente Obvio al elefante, pay Obvio al elefante Tiene que ser el primero en ser funado Voy a tirar la monita china Los perritos No creo que sean tanto problema, eh A ver si esta vez no me carga la búlgara otra vez Ok, vamos Butch Bueno, no tanto Ahí se funaron a alguien grande, güey Pero no había quien ¿O no fue grande? Bueno, no Ay, viejo puerco Viejo perro, viejo perro Ok Necesitamos Se chingaban a Mamateratsu, güey ¿Por qué? Venga, tenemos problemas, eh Tenemos problemas Se chingaban a Mamateratsu muy rápido No entiendo bien por qué, pa Pero se la fundieron Se la fundieron Y era mi especialidad Pero bueno, sigue viva mi tama Así que estamos bien El único problema ahorita es el elefante Porque contra ángeles tengo juego Tengo 40 mil cosas Que caiga el elefante, please Perfecto Esto ya está fácil, pa Esto ya está fácil porque tengo mucho ataque Mira, entre cyborg El rockero La tortuga Ese güey nunca va a pasar Ya duérmete, perro ángel Ya duérmanse, perro Duérmanse, duérmanse, bien Siéntate en mi cara, mam No, espérate eso, no Siéntense, siéntense, señoras Y es de noche Y es de noche Estaba muy fácil, eh Estaba muy fácil Simple y sencillamente, pues Se ocupaba un equipo así De daño en área Y que pegue rápido Encuentros cercanos No, gracias No Ya al rato Ay, no nos manda Bye Hasta la próxima Chao, chao Sencillo, eh El del oso Estaba más fácil de lo que parecía La verdad Pero porque tengo la tortuga Y a Gaia Si no tuviera la tortuga Y a Gaia Ojito Pero como tengo esos dos Que medio pueden tanquear un oso Pues no estuvo tan mal Pero Si no tienen eso Yo no te puedo ayudar, eh No sé cómo Pero sencillo Y este coso Estuvo muy fácil, eh Nomás era cosa de cambiarle así Y ponerte cyborg Y esas cosas Sencillo Este, no sé Me da miedo Nos vemos Bye